Este es el informativo Valledupar Avanza. Iniciamos una nueva semana y aquí les contamos las acciones de la Alcaldía de Valledupar. Acciones de gobierno transparentes y ceñidas a la ley han permitido a Valledupar Avanza devolverle la confianza a lo público y, sobre todo, disminuir las demandas contra el municipio. Hoy Valledupar es modelo en el país gracias a los avances y resultados de la gestión jurídica. Una gestión pública que está siendo reconocida a nivel nacional por tener una política pública de prevención al daño antijurídico. Hemos identificado cuáles son las causas que más reincidían para esas demandas en contra del municipio y lo que hicimos fue actuar preventivamente, prevenir esas causas y hoy en día podemos ver que han disminuido las demandas y las que se han presentado las hemos ganado. Nosotros hemos sido muy exigentes y enfáticos en cómo funciona el Comité de Conciliación y Defensa Judicial. A partir de allí desplegamos todo tipo de actuaciones. Tenemos una política de prevención del daño antijurídico. O sea, un documento de política pública. Hoy nos permite, por supuesto, tener toda la tranquilidad de que se ha desarrollado un proceso de gestión pública transparente, sin ningún asomo a corrupción. Gobierno es de la gente. Es una estrategia de la Secretaría de Gobierno que el objetivo es llevar la oferta de esta sectorial hasta su comunidad. En esta ocasión estuvieron en el corregimiento de Mariangola. Me ha parecido excelente ya que estamos tratando temas que nos están afectando en nuestra comunidad. Este tipo de estrategia activa mucho a la comunidad, la fortalece, le da la confianza suficiente para denunciar. Creo que es fundamental porque nosotros de primera mano conocemos la intención que tiene la alcaldía de ayudarnos y también que él pueda llevarse también las necesidades que nosotros tenemos. El cambio que Colombia necesita se hace con gente como el doctor Gonzalo Arzusa, como el alcalde que tenemos. Porque cada día, pues, ellos están entregando lo mejor de sí para que las cosas salgan bien y mejorando al municipio de Bayudupat. Estamos en la gran apuesta del alcalde de Gusto Daniel Ramírez Ullida. El gobierno es de la gente. Se descentraliza a la Secretaría de Gobierno. Llegamos a los corregimientos, a los barrios de Bayudupat. No nos quedamos en la oficina. Estamos trabajando. Aquí fue identificado. La gente valerosamente denunció. Estamos trabajando por la gente de Bayudupat. El gobierno es de la gente. Es de ustedes. Con gran satisfacción, los patillaleros disfrutan de la continuidad del agua gracias a las obras de optimización del acueducto realizadas en esta población por el gobierno Bayudupat Avanza. La terminación del muro de bocatoma del corregimiento de Patillal para mejorar las condiciones de continuidad en el servicio de acueducto. Una obra impresionante de ingeniería. Nos complace mucho saber cómo funciona hoy este importante muro, todo el desarenador, las compuertas. Y de aquel lado se están terminando de construir los aviones para garantizar la continuidad y el represamiento del agua en cualquier tiempo del año, ya sea en verano o en invierno. Una obra espectacular, impresionante. Le doy gracias al alcalde porque permitió estas inversiones. Patillal en este momento está feliz con estas intervenciones y bueno, además toda la mano de obra y el empleo que hemos generado. Ha mejorado bastante. Se iba todo el tiempo, sucia. Pero todo cuando llovía, ahora no. Ha mejorado bastante. Estamos felices los patillaleros por esa obra en la estación y por las que nos ha hecho anteriormente. Con ritmos, sabores y muchos colores, la alcaldía de Bayudupat trabaja en el fortalecimiento de los consejos comunitarios afrocesarenses. Aquí están los detalles. Agradecerle al alcalde que ha tenido a bien resaltar la cultura y toda la parte ancestral de los consejos comunitarios del municipio de Bayudupat. La verdad es que esto es una acción afirmativa de nuestro alcalde porque el doctor Augusto Daniel Ramírez Uguía ha sido uno de los alcaldes con enfoque de derecho y él reconoce a la población afro del municipio de Bayudupat como una población importante a la que hay que resarcir y a la que hay que exaltar todos sus valores culturales. Yo la veo como una iniciativa de fortalecimiento que es lo que creemos todas las comunidades afrodescendientes. Por mandato expreso a la Secretaría de Gobierno, hace esta exaltación a las comunidades afro de nuestro municipio. Nosotros entendemos que este desarrollo que necesitamos sostenible en nuestra ciudad, necesitamos incorporarnos todos. En ese sentido, los afrodescendientes hacen parte fundamental, pieza angular del desarrollo cultural de Bayudupat. Indupal hace seguimiento a la construcción de los parques en La Popa y El Galán. Aquí están los detalles de la visita realizada. A buen ritmo avanza la construcción de los nuevos escenarios deportivos que gracias a la gran gestión de la administración de Augusto Ramírez Uguía, se adelantan en Bayudupat y el corregimiento de los venados. Adelantando la obra, fase inicial de excavación, están en el proceso de establecimiento de bases y de estructuras para la gradería. El director de Indupal, Elmer Jiménez, visitó varias de las obras para no dejar pasar por harto los detalles de las mismas y así garantizarle a los ciudadanos unos escenarios de calidad para la práctica de cualquier disciplina deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre. Sigo siendo optimista. Yo creo que para el mes de enero, si Dios permite, debemos estar entregándole a la comunidad del barrio este escenario que lo requieren de carácter urgente y que afortunadamente la administración de Bayudupat avanza y nuestro alcalde a través de Indupal les trae a la comunidad. El programa Cultura al Barrio, realizado por el gobierno Bayudupat avanza, tiene como objetivo cultivar el talento artístico de los niños en Bayudupat. Veamos dónde estuvieron durante esta semana. Van creando en la juventud buenas costumbres, sanas costumbres. Y es para todo provecho, no solamente de los niños, sino de los ancianos, de los mayores. De todas maneras, pues nosotros estamos muy agradecidos con estas actividades que están llevando a cabo y que se sigan dando. Le damos las gracias a la administración municipal, especialmente a la oficina de cultura, por esta descentralización que está haciendo de la cultura en Bayudupat. Bayudupat, es bueno que continuemos con estos eventos que son tan importantes para la comunidad, especialmente para la niñez. Acá es la primera vez que veo que llega un ato de estos a acá del barrio Don Carmelo. El evento me pareció chévere porque nos enseña muchas cosas que podemos hacer en nuestros entornos. Y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Con una carrera 5K terminó la Semana de la Juventud en Bayudupat. Veamos un resumen de lo que fue este cronograma. Con gran éxito culminó la Semana de la Juventud liderada por la Oficina de Gestión Social. Una semana llena de actividades culturales, académicas, pedagógicas, preventivas, de emprendimiento y deportivas, que se encaminaron a despertar el liderazgo en los jóvenes y empoderarlos con su proyecto de vida, prevenirlos del consumo de sustancias psicoactivas, embarazo a temprana edad, orientación en salud psicosocial y la prevención de autoeliminación. Cerca de 7.000 estudiantes de diferentes instituciones de la ciudad participaron de cada una de las actividades. Esto se logró gracias a la estrategia Bayudupat Construye Ciudadanía Social y a cada una de las entidades que se vincularon para seguir recuperando el tejido social y creyendo que nuestros jóvenes tienen más futuro que pasado. Así cerramos un nuevo informativo. Bayudupat avanza. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerda que tú eres parte del cambio y así lo hacemos posible. Bayudupat.